A usted no la han invitado, ¿por qué? Pues no lo sé, es la primera vez que ocurre en la historia del AVE. Es verdad que no es nuevo por parte de Pedro Sánchez. No nos invitó a la cumbre de la OTAN, a la cumbre del clima, que se desarrollaban en Madrid y en instalaciones gestionadas en un porcentaje altísimo por Madrid, no por ellos. Ha pasado cuando visitan ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, instalaciones públicas, aprovechando que tenemos plenos en la Asamblea de Madrid o estamos en Consejo de Gobierno. Lo han hecho, por ejemplo, cuando se presentó un centro donde se unían y se distribuía el trabajo que después se prestaba a los ciudadanos desde Ucrania, cuando la inmensa mayoría de las competencias eran propias. O sea, es parte de su estilo. Yo creo que es una persona que está en rebeldía con las comunidades autónomas, con aquel que no le baila el agua, con los organismos que le marcan los límites, con la Unión Europea, con temas internacionales. Se está en rebeldía con todo, tiene el Congreso cerrado y no piensa más que abrirlo unas horas contadas ya en vísperas de la Navidad.